Hola, soy Aldebaran del grupo Sceners New School y bueno, como es el primer tutorial que subimos, porque nadie se ha aventurado a hacerlo primero, voy a empezar a resolver una pequeña duda que nos ha planteado durante varias ocasiones nuestro compañero Emeluk, Miguel Ángel, que dentro del grupo Sceners se suele encargar de cortometraje, animación 3D, FastMobile metraje, Wildcompo y lo que surja. Y bueno, él nos ha planteado durante varias veces que a ver cómo tanto mi compañero Dias como yo hacíamos como él dice, voy a citarle textualmente, las lucecitas esas que hacíamos en las Wildcompo, las demos, digamos, que generamos con After Effects, por ejemplo, entre otras herramientas. Y bueno, pues a raíz de eso yo voy a explicaros a él y a vosotros cómo generar un texto e iluminarlo como si fuera un neón o aplicarle, digamos, luces. Vamos a aplicarle luces, como Emeluk dice, por encima del texto. Para ello me va a hacer falta el After Effects, el Adobe Illustrator, ambas son herramientas de Adobe y me va a hacer falta el Plugin Saber, que lo podéis encontrar en la página de Videocopilot. Lo pondré en la descripción del vídeo para que podáis acceder a él, es gratis. Y bueno, vamos a empezar con ello. Lo primero, pues eso, empezamos con el After Effects, vamos a plantearnos un poco lo que es el proyecto. Entonces, bueno, nueva composición, las dimensiones, pues tener en cuenta que vais a trabajar contra otro proyecto, ya sea en el propio After Effects o en el Premiere. Entonces, bueno, yo voy a generar el texto que luego reutilizaríamos en otra cosa. Entonces, bueno, tener en cuenta las dimensiones para no trabajar con algo más pequeño que lo que vayáis a usar. Claro, si es más grande, al final no te importa porque lo puedes redimensionar. Entonces, bueno, aquí, para empezar, vamos a crear un sólido para el fondo. Entonces, bueno, sólido le voy a poner background, yo le voy a poner verde. Así, luego, si mañana usamos un cromo o hacemos algo, pues tenemos el colorcito en color verde. Ese verde, otro. Vaya, eso tendría que ser otra tonalidad, pero bueno. Entonces, bueno, ahora vamos a generar otro sólido. Para, para albergar el plugin. Se llama Saber, ¿no? Saber. Pues, vamos a aplicar así y yo, esto al final da un poco, bueno. Le voy a poner rojo para que sea diferente. Es bueno, aquí veis, tenemos las capas de diferente color. Entonces, aquí ahora nos vamos a ir a efectos y ajustes en la columna de la derecha. Yo, bueno, yo os recalco, yo trabajo sobre After Effects 2018. Si usáis otra versión, puede ser diferente. El plugin hay que instalarlo, claro, en la carpeta de plugins. Y ya luego os quedará una carpetita, veis, Videocopilot. Y os aplicará. Lo seleccionamos y lo arrastramos sobre la capa que hemos generado. La roja, en este caso, que es la de Saber. Veis que por defecto lo muestra así. Pues, bueno. Hasta aquí, de momento, con el After Effects habríamos acabado. Ahora nos vamos al Illustrator. Pero, bueno, yo me abierto a Illustrator. Me abierto un proyecto. Y ahora me voy a ir a la herramienta de texto. Lo voy a intentar hacer lo más grandecito posible. 200, bueno, 300, por ejemplo. Hasta al final es lo mismo. Cada uno, pues, trabaje sobre lo que vea. Yo voy a poner, pues, mi nick, Aldebaran. Y ahora, la capa esta, en Illustrator 2018, tenemos aquí un botón. En otras versiones, no lo sé exactamente. Que sería crear control nos. Entonces, nos va a generar, de cada letra, los trazados. Entonces, veis, ahora ha cambiado. Tenemos puntitos, nos ha trazado el texto. Pues, ahora el texto lo vamos a seleccionar. Y lo copiamos. Adición, copiar o Control-C. Eso ya, como más os guste. Y ahora ya, con el texto copiado, nos volvemos al After Effects. Y seleccionando la capa del Saber. Esto es muy importante. Veis que tenemos efectos y transformar. Efectos es donde estaría guardado lo que es el propio plugin. Que hemos aplicado sobre la capa. Y transformar sería para transformar la capa. Pues, ahí le damos a pegar. Control-V. Y nos ha generado máscaras. Lo que ha hecho ha sido. Los vectores que hemos seleccionado aquí. Porque, bueno, el Illustrator, dentro de lo poco que yo conozco, no es que genere el texto y está como una herramienta de texto, digamos. O sea, lo que trabaja sobre vectores. Entonces, realmente, las letras, al darle a crear los trazados, nos ha generado esos vectores. Esos vectores son los que se pueden utilizar como una máscara. Si nosotros iríamos a las máscaras y dibujaríamos una máscara a mano, estaríamos haciendo estos mismos dibujitos. Solo que con el Illustrator nos lo ha generado a mano. Entonces, bueno, ahora veis que tengo aquí la máscara. ¿Vale? Pues ahora, en las opciones del plugin, nos vamos aquí a Customize Core. Y aquí en Core Type. Por efecto, viene el Saber. Pues aquí lo cambiamos. Y nos vamos a Layer Mask. ¿Vale? Ahora, bueno, viene la intensidad muy alta. Esto lo cambiamos aquí. Low Intensity. Vamos a bajar la intensidad para que veamos un poco lo que estamos haciendo. Y bueno, yo voy a deseleccionar la máscara. Porque ya nos da igual. Ahora la máscara la tenemos aquí aplicada. Y es la que utiliza para dibujar los letras. En este caso, por defecto, viene azul y tal. Entonces, como diría nuestro amigo Melo, tenemos nuestro texto con lucecitas. Y ya luego aquí lo único que queda sería ya todo lo que queramos enrevesar la herramienta. O sea, si yo, por ejemplo, dentro aquí tienes opciones mil, pero mil para personalizarlo. Si en vez de eso yo lo que quiero es un texto de fuego, pues veis, viene ya por defecto una plantilla para generar un texto de fuego. Si en vez de fuego quiero electricidad, pues tengo electricidad. Y bueno, aquí no se ve bien porque yo estoy arrastrando la barra. Pero digamos que al moverse la barra de tiempo, las líneas estas de electricidad se moverían a través de las letras. Tendría que cambiar el tipo de esto para que lo veréis. Pero bueno, si os fijáis un poco, ya veis que cambia la forma. Y esta sería una opción de tener el texto con lucecitas. El texto como si cogemos un vídeo. También se puede aplicar sobre un vídeo. O sea, un vídeo, por ejemplo, como esta persona suele hacer, ¿no? Que graba con un croma. Eso sí sería importante. Tener un vídeo hecho con un croma. O haberle borrado a nosotros previamente el fondo. Más adelante, todavía, si queréis, os explico cómo borrar el fondo. O hacer ciertos trabajitos sobre el vídeo para tenerlo, digamos, transparente en algún punto o lo que sea. Eso sería importante. Entonces, si yo me grabo a mí mismo en un croma, por ejemplo, yo podría meter aquí el vídeo. Y con otra herramienta que está aquí dentro de los efectos, podría crear el trazado de mi persona de la misma manera que en general de las letras. Sí tarda bastante porque genera ese trazado fotograma por fotograma por lo que luego al aplicar de la misma manera el efecto sobre ese vídeo en cada fotograma me generaría esa textura. O sea, si yo quisiera hacerme con una forma de Saiyan, por ejemplo, para los que son muy fans de Dragon Ball, le podría personalizar para que en vez de en amarillo, yo qué sé. Pues, por ejemplo, se viera... O sea, en vez de en azul se viera en amarillo, ¿veis? Y podría tener una textura de Saiyan. Entonces, me trazaría mi cuerpo y aunque yo movería los brazos así para arriba, el propio vídeo iba a estar marcado en mi silueta de las manos y de todo. Y bueno, luego aquí ya os comento, o sea, es echar la imaginación. Danéis aquí Low Speed para la velocidad a la que queréis que se anime las letras, la intensidad. Bueno, es que esto al final da mucho para jugar. Y yo lo estoy aplicando sobre una... sobre una de esta. Si usaríamos un plugin que se llama Particular, más bien es un paquete de plugins, que es de la compañía Red Gigant, que también es bastante útil y otro día ya os lo explicaré bien, que sirve para trabajar con partículas, yo podría generar esas partículas y luego sobre esas partículas generarle el trazado como os he explicado muy rápidamente y aplicarle para que aplicaría el efecto Saber sobre esas partículas. Y si yo tendría un chorro así de partículas que sale así hacia delante, pues podría hacer que cada partículita de estas, por ejemplo, tendría un efecto de esos de electricidad, un aura y una electricidad alrededor. Eso ya es echarle un pelín de imaginación. Y bueno, pues para empezar, quería algo rápido. Ya veis que esto es muy rápido, muy simple. Incluso, bueno, Alfamode podríamos tener los fondos transparentes, incluso, bueno, ya veis que ha utilizado al darle en Nable Mask utiliza lo que es las letras como el contenedor del extra, o sea, lo utiliza las letras como la máscara. Pero bueno, aquí ya os comenté, os digo que es lo que os decía, aquí es mucho, mucho, es jugar. Es jugar con ello, sin miedo. Yo dentro de lo que yo me desenvuelvo, os recomiendo guardar una copia de lo que hagáis e ir trasteando, sobre todo ir trasteando, porque si yo ahora, por ejemplo, tengo esto y con otro plugin, esto, jugar y jugar, como decía aquel, tengo por ejemplo este, que es de la compañía New Blue, estos son ya de pasar por caja. y este, este por ejemplo, ya es para darle lucecitas o cositas, ¿veis? Esto habría cambiado un poco. Pero bueno, pues yo creo que por hoy, bien. Otro día ya nos meteremos más en harina, cuando yo coja un poco de confianza. Y bueno, pues voy a aprovechar para presentaros un poco al equipo, estoy hoy solo, pero bueno, tenemos a Diaz, que se encarga también como yo, de efectos especiales y lo que surja también, porque aquí somos todos un poco a lo que surja. Diaz también se encarga muy fuertemente de música, que espero que algún día os suba algo de música. Hay producciones de él, de música, las listas de reproducción, así como Wild Compost y de nuestro compañero Emelook. Tenéis cortometrajes, tenéis animación 3D, entre todos solemos hacer algo de doblaje, que hacemos dentro de eventos como los Call and Counter, que hay estos concursillos pequeñitos para echar el rato durante la parte, que es de doblar algo. Y bueno, hemos subido algo también. Tenéis multicanal y música digital, también de nuestros compañeros Aki y Ned Barner, que se encargan ya propiamente de la música. Y bueno, creo que poco más me dejo. Nuestro compañero Jokin se encarga, Digi JKN, se encarga también de cortometrajes, junto con Emelook, se encarga de hacer subtítulos y poco más. Tenemos a Split también, que se encarga de hacer 3D, animaciones 3D. Como os comentaba, antes creo que os he comentado, hay varios tutoriales suyos de Illustrator, que voy a aprovechar si queréis, entro y os lo enseño un poco. De unas charlitas de Illustrator y bueno, pues, están subidas para que podáis echarle un vistazo. Y bueno, iremos subiendo también vídeos propios, un poco menos serios, ya más de, no tonterías, pero bueno, un poco del día a día. Porque veis que esto no es, al final no es todo tan, tan, tan serio. Un poco de las tonterías y de lo que hablamos entre todos, que veis que, que los escenes también somos gente normal, entre comillas. Pero bueno, aquí tenéis, ya veis música digital, multicanal, tutoriales, aquí varios tutoriales de aquí, explicando cómo hacer música digital con un programa que se llama Reason, que es bastante bueno. Hay charlas ahí también de multicanal con otras herramientas. Aquí tenemos animación 3D también, que de momento hay una, hay que subir alguna con más. Esto estamos poco a poco rellenando. AMVs, que también hemos hecho en plan Just for Fun, prácticamente de DJs y míos. Y bueno, pues aquí la mayoría del contenido de momento lo tenéis aquí, que es el de nuestros canales personales, que hemos ido un poco agrupando y falta de subir de algún compañero más. Y bueno, en cuanto podamos haremos un vídeo entre todos para que, para que lo tengáis. Aquí, como os comentaba, esta es la charla de evolución de la escena del DJ que dio DJs en la Euskal 26, otra charla de música digital que dio aquí en la Euskal 26, una charla de cómo crear juegos, bueno, ya veis que es un poco variado. O sea, la idea es intentar abarcar un poco todo lo que lleva a arte digital y bueno, intentar acercarlo un poco a quien tenga menos idea. Vamos a aviar un poquitín el tutorial, el obvio de, un tutorial básico de cómo usar una herramienta y explicar que le das archivo y que tienes en editar, tienes pegar, copiar y tal, porque, hombre, se entiende de que partimos ya de esa base. O sea, el 99% de los programas lo muy, muy básico es todo igual. Puede cambiarte alguna opción. De todos modos, esto es como todo, si alguien realmente tiene sus dudas, claro que nos las pase por email, como que contacte con nosotros por el YouTube y bueno, hacemos un vídeo, hacemos lo que haga falta y le vamos dando salida. Aquí está la charla que os comentaba, los conceptos básicos sobre Illustrator. Esta sí tiene, tiene su miguita, está muy bien. Y bueno, y poco más. Otro día ya entramos en otros temas. Hasta pronto.